Y doña Andrea, bienvenidas, y don Carlos, bienvenido don Carlos, ¿cómo está usted? Bien. Son sus hijas, ¿cierto? ¿Ustedes tres? Sí. ¿A qué traen a don Carlos acá? Bueno, nosotras decidimos demandar a, primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Venimos a demandar a nuestro padre, ¿ya? Somos cuatro hijas, que falta una que es Mirta, para que deje de trabajar, pero con mucho amor. La demanda es con mucho amor, con mucho, mucho, mucho amor de todas nosotras, porque ha trabajado mucho toda la vida para darnos todo, para entregarnos todo. Y trabaja hasta hoy. Sí, trabaja hasta hoy. Sí, sí. Indiscretamente, siendo indiscreta. ¿Qué edad tiene don Carlos? Voy a cumplir el 84. 84 años. ¿Y en qué trabaja usted? Está la batería, haciendo balones de fútbol. ¿Hace las pelotas de fútbol? Sí, de cuero. Porque lo que se juega ahora es puro sintético. Yo hago de cuero todavía. ¿Las de verdad? Sí. La verdadera. ¿Y qué opina esto que sus hijas quieran que usted deje de trabajar? Que están equivocadas, porque me van a quitarme algo fuera del cariño, del amor que le tengo a ella. Me van a quitar el cariño y el amor a la pelota. Y no sé qué haría en la casa si no estoy con mi balón de fútbol. Entre medio las piernas, porque aquí se cose. Porque yo creo que me quitaría mucho, mucho. No tendría que hacer, verdad que es cierto. ¿Nunca ha dejado de trabajar? No. ¿Y a qué edad empezó? A los 13. ¿A los 13 años? 13 años. ¿Y ya alguien le enseñó a hacer esto? ¿Lo hacía su papá? ¿Cómo lo aprendió? Lo aprendí porque yo vivía en San Miguel. Ya. Y detrás de la casa de nosotros, donde nací yo, había una cancha de fútbol. Pero al lado de eso había un taller de pelotas también, de las pelotas antiguas que yo tengo en mi casa. Y veía coser a los maestros con alegría, cantando, cosiendo. Y me gustó, me gustó, dejé incluso, dejé de estudiar un poco. Conversé con mi padre, le dije que no quería seguir estudiando, trabajar, a pesar de que no me faltaba nada con mi padre. Y por meterme en eso, porque lo veía muy lindo. Lo sigo viendo bonito todavía. A pesar de que las partes extranjeras no han ganado con los balones nuevos que se mandan para el fútbol nacional. Pero no considero que me hacen coller a mí. Voy a ser bien honesta y a lo mejor cometo una incidencia. Yo había escuchado a usted. Y coincidentemente había solicitado poder conversar con usted en el programa. Y esas coincidencias de la vida, sus hijas, casi al mismo tiempo de que yo estaba entregando su nombre para poder conversar con usted, llamaron o escribieron, escribieron al programa. Mi hermana Clara. Escribí al programa para hacerle esta petición a usted de dejar de trabajar acá en el programa. Parece una coincidencia increíble, pero creo que en la vida nada es coincidencia. Todo tiene una razón de ser. Sí. Y me emociona mucho tenerla acá al frente. Porque creo que es parte de esos tesoros vivos que ya van. El arte que usted realiza, que estamos viendo ahí en pantalla, tal como usted dice, lo ha ido dejando de lado la tecnología, la fabricación en serie. Pero se pierde toda esta magia que tiene el trabajo artesanal. A ver si nos va explicando, don Carlos, esas cositas son para qué, para no pincharse los dedos, para empujar la aguja. Para apretar el hilo, o sea, tirar el hilo, apretar la pelota y el cuero para que no se abra la costura. Porque es cuero, no es sintético. Y ese cuero, uy, están impecables. Y ese cuero, adentro de la pelota, ¿qué hay? Un blader de goma. ¿Qué es un blader? ¿Una pelota de goma? Sí, es como una pelota de goma, pero... Ahí está, ¿ese? Eso mismo. Ya, y eso es goma dura, ¿cierto? Y encima, ¿se le va poniendo este cuero? Eso se mete que una vez que la última pieza de pelota, se pone ese blader adentro. Y después se cierra, se termina de cerrar, cuando queda una pura pieza. ¿Y cada uno de esos cuadraditos, usted mismo los corta o los manda a cortar a alguna talabrería? Yo me compré un... por una ayuda de un señor, me compré una gata de estas que le dan tan auto. Y con esa me mandé a hacer unos troqueles que hace el corte y a la vez hace... lo agujerea. Entonces yo hago todo eso, voy... después meto la lena, meto agujas, todas esas cosas y voy cosiendo. Las voy uniendo. Ahí está, ahí está en pleno proceso. Claro. O sea, ya, tiene los cuadraditos, tiene los hoyitos que le hizo usted y de ahí empieza a coser la pelota manualmente. Exacto. A aguja e hilo, un hilo especial, me imagino que es porque es durito. Ahí están los hoyitos, ahí se ven. Y si no me pusiera esos dedales que tengo puestos, no tendría las manos ya. Se rompería los dedos y las manos. No, porque esos dedales tienen, por lo menos deben tener sus dos años. Y mire, ya están destrozados, pero yo los sigo cosiendo porque a mí me calzan. Me calzan justito. Claro, si hago unos nuevos como unos que se ven ahí, me cuesta amordarme para poder apretar el hilo y que la pelota no se abra. ¿Cuánto se demora en hacer una pelota de fútbol? Desde que inicia el proceso hasta que lo termina. Un día, un día y medio más o menos. ¿Un día? Un día, un día y medio. O sea, ¿350 pelotas al año puede ser perfectas? No creo que tantas, porque en el modelo antiguo, en el modelo antiguo de 18 cascos, porque este de 32 cascos, 32 piezas, me hacía dos pelotas diarias. Pero cuando tenía ya como 17 años, 16 años. Y se vendían esas dos pelotas. Claro. O sea, yo le trabajaba a un señor. Ya. Un señor que era Arzola. ¿Y con este trabajo usted crió a sus hijos? Sí. ¿Formó su familia? Un poco de esto. Trabajé 25 años en el agua potable, en la Emos, en el agua potable. Pero ya en las tardes venía a llegar a coser de nuevo. ¿Por gusto o para tener mejores ingresos? Mejores ingresos. Una vez que me llegó un pedido, cuando yo estaba en el agua, me llegó un pedido de una pelota de 12 cascos. De las cafés que mostraron ahí. Sí. Pero que tenía que tenerla durante el día. O sea, le dieron un par de horas para hacerla. Y le dije a mi señora que acaso yo le podía dejarle picadito las piezas para que si ella, él podía coser. Y en la tarde cuando llegué yo a coserla, todo, 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 total, me doy cuenta que sí, que había cosido las piezas. ¿Su señora? Entonces fue una ayuda enorme. La única vez que lo hice ya, en realidad. Pero me emocionó porque lo hizo. ¿Aprendió viéndolo a usted? Claro, pero también por la ayuda. Sí, también. Bien unidos. ¿Éramos? ¿Ya no está? Sí, éramos. ¿Falleció? ¿Falleció? Sí. Sí, falleció ya hace como seis añitos más o menos. Sí, sí. Más o menos. Seis años. Porque falleció de... Porque fallecieron dos hijos también a los 50 años. Entonces, de pena ella también falleció, pero era enfermita también y operaba del corazón. Ah. Yo en este momento también tengo marcapasos, pero no me aflige, no, 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 no me aflige. Nada está trabajando. Por eso, si mi hija me viene a acusar de algo que puedo seguir haciendo, están erradas todas. Todo lo que estoy haciendo porque ella me ayuda. El hecho de verla a ella me dan ganas de seguir trabajando. Son abuelitas, pero yo las ayudo igual. Me siento bien y por eso que sigo trabajando y voy a seguir trabajando si Dios quiere. O sea, ¿hay ninguna posibilidad de siquiera pensar la solicitud de sus hijas de dejar de trabajar? No. Lamento mucho decirles que no. Que lo que pasa es que a mi papá le duele mucho sus manos. En la noche es cuando más sufre de las manos. Cuando falleció mi mamá nosotros le pedimos a él que dejara trabajar, pero él dijo que lo iban a matar en vida. Así que... Por eso no queremos, porque se está sufriendo mucho, sus uñas también. Está gastándose, pero él no quiere. Queremos que entienda esa parte. Yo lo que digo, señora jueza, que no trabajo para olvidar. Porque los dos hombres que se me fueron eran muy amigos míos y mi señora, especialmente la madre de ella y una preciosa mujer. No es para olvidar qué cosa, sino que me siento más aliviado, más con ganas de hacer más cosas para ella. Porque yo, ¿para qué quiero yo? No quiero nada. Me satisface ver niños felices que patean, vienen, me piden una pelota y ellos vayan a patear. ¿Y está vendiendo las pelotas que hacen? Sí, vendo, vendo también. ¿Cuánto cuesta una pelota por si le pueden llegar pedidos? Que mostraron ahí, blanco y negro, 45 mil pesos. Sí, pero últimamente estaba haciendo una café del año 35. Sí, esas que se vieron también en las imágenes. Sí, del año 35, esas son más caras, pero son réplicas. Yo conocí esos modelos, entonces yo los saqué y los corté y después corté el trabajo y los hice. Ahí están, ahí atrás. Claro, pero esa, a ver, la de arriba, la que te corrió la rea. Ya, sí. Esa es del año 1930, 35, el modelo. Pero esa lo hice y la he vendido igual y me la han comprado con agrado. ¿Y hay alguna forma en que poder realizar ese trabajo sea con menos malestar para usted? Sí, traté de hacerlo y conseguí que alguien me vendiera una máquina, que nunca me sublira las manos, pero me trajeron lo que hacía la máquina. Yo hice, o sea, yo corté dos pedazos de cuero y le dije, yo cuézame con la máquina a ver cómo queda. No, no. No resulta. No resulta, no. Y lamentablemente voy a tener que seguir cosiendo. Esa es la idea de nosotros también. Y los protectores de los dedos, si buscamos los protectores de dedos que sean más fáciles, más cómodos. Es difícil porque hay que tomar las agujas y estos no molestan para tomarlas y tirarlas, apretar, no molestan. Pero si me pongo otras cosas no me molestaría, no sirve de nada. Dígame. Bueno, nosotros estamos pidiendo lo que estábamos diciendo recién de que dejar de trabajar, pero es imposible. No nos va a hacer caso. Pero yo también quiero decir algo más. Él es un gran hombre. Ha sido un gran padre. A esta altura de la vida, uno, los años que tengo yo he visto tantas cosas. Padres que se van, dejan a sus hijos, todo. Y él luchó, 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 luchó con nosotras, por nosotros, por los seis. Entonces, era la idea porque él se merece esto y mucho más. Merece esto y mucho más. Es un gran padre, un gran abuelo. Las tiene todas mis papás, todas, 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 todas. Nosotros los amamos. Los nietos, los bisnietos, los yernos. Todos, todos los queremos mucho. Lo que pasa es que ellos me han dado hijos hermosos, bonitos, alegres y respetuosos. Y eso se lo deben a ellos mismas también. Y a usted. Vamos a pilar a nuestro psicólogo, Marisol Sagrado, que se sume. Eso se va transfiriendo generación tras generación. Buenos padres creían buenos hijos. Y hijos que van a, a su vez, ser buenos padres de los nietos de esa familia. Es la forma en que se aprende a vivir en una familia, que uno a veces parece imperceptible, parece natural, parece algo que simplemente se da. Y uno no se da cuenta cómo marcan nuestras vidas y cómo uno también repite lo mismo con nuestros propios hijos. Tiene que ver con un sentido de familia, porque esta familia extendida es muy, muy grande. Pero increíblemente, todos los factores de la familia se unen en dos figuras. En don Carlos y en su viejita. Y ambos están muy presentes. Puede ser que quizás ella no esté presente físicamente, pero todos los días la recuerdan. Cada noche cuando don Carlos se va a acostar, le dice, buenas noches, mi viejita. Por lo tanto, es una familia que no olvida los valores, no olvida la historia. Y a pesar de que pueden haber tenido momentos difíciles, Clarita me contaba que incluso ella en sus primeros años no vivió con sus papás, para ellas siguen siendo los mejores papás del mundo. Qué ejemplo. Qué bella historia. Bonito. Pero tenemos un problema. Don Carlos quiere seguir trabajando y es evidente cómo le satisface ese trabajo, cómo le gusta. No sé si a estas alturas de la vida uno podría seguir llamándole trabajo o es más bien su pasión, su amor. Pero las hijas están preocupadas porque eso le daña los dedos, le daña las manos, porque está más cansado. Tengo que hablar desde la psicología. Yo hablé con todos ustedes y desde la psicología una de las cosas que nosotros siempre fomentamos en el adulto mayor es que siga siendo alguien que tenga pasión, que esté activo, que quiera hacer cosas, que se quiera levantar y que todas las mañanas tenga un sentido. Para su papá, para Carlos, levantarse, hacer una pelota es un sentido. Él me dijo, cuando conversábamos, Carlos me dijo, mientras hay un niño en el mundo que quiere una pelota, yo voy a hacer una pelota. Ese sentido tan arraigado hace que se sienta mal, truene, relampaguee, él se quiera levantar. Existe un autor en psicología que se llama Víctor Franklin que dice que el hombre no vive si no tiene un sentido. Bueno, ese sentido que tiene Carlos me encantaría que todos los adultos mayores de nuestro país y de afuera lo tuvieran. A pesar de que sabe que le causa dolor, que es difícil, le causa mayor sentido y mayor satisfacción el hacer la pelota que el dolor. Ese es un lado del sentido y la satisfacción de este trabajo. Pero hay otro lado, y que fue el mismo Carlos quien me lo dijo. Me dijo, a mí me gusta también porque siento que estoy trabajando para mis hijas. Y eso a sus hijas les molesta porque dicen, nosotros no queremos que trabaje para nosotros, para nosotros trabajamos nosotros. Pero debajo de esa frase de Carlos hay algo muy bonito que es, yo aún soy el papá, yo aún quiero entregarles lo que ellos necesitan. Y cualquiera sea hijo, nieto, bisnieto, yo estoy aquí para poder entregarlo. Entonces son dos sentidos dentro de uno mismo que es sentarse, hacer sus pelotas y hacer la talabactería todos los días que él quiera. Y este es un ejemplo para todos. O sea, realmente, cuando yo vi su historia y conversé con todos, decía que ganas de mostrarle este ejemplo a todos los papás que vienen para acá. Porque a pesar de las dificultades, él ha sido excelente papá hasta el día de hoy. Hasta el último día que estamos aquí hoy en día, has mostrado ser un excelente papá sin manual, sin que nadie te enseñara sobre cómo se hace. Sin grandes recursos, que a veces la excusa recurrente. Sí, teniendo dolores de haber perdido hijos, de haber perdido a tu mujer, eres un excelente papá. Y tus hijas me lo han dicho todo el tiempo. Por tanto, para todos quienes no saben cómo ser papá, bueno, veámoslo con un ejemplo. Aquí tienen un excelente ejemplo. Así es, total. Yo conocí su nombre y su labor en la nominación de los 100 líderes mayores. Recibió ese reconocimiento. Los líderes mayores. Sí, bueno. ¿Qué pasó con usted cuando le entregaron ese reconocimiento? ¿Lo esperaba? ¿Lo sorprendió? No. ¿No? No. ¿Lo sorprendió? Me sorprendió y... Porque pienso que hay tanta gente que lo merece como los señores que están acá. Les faltan un poquitos años a los que están aquí, sí. Que... Y que lo reconozcan a uno como un líder mayor que ni siquiera en la población lo conozcan bien. Pero el hecho de estar con tantos señores que me muestran ahí en el diario es una satisfacción muy grande. Es que eso sucede porque no solo por la labor que usted realiza, la sanidad que realiza, que debe ya quedar muy poquitos exponentes de ella, sino además en razón de lo que está diciendo Marisol. Por eso que quise tocarlo ahora este tema, porque es un referente, es un inspirador para personas de la misma edad o similar, o que vamos a llegar a esa edad, ojalá tome el privilegio, de que se puede ir envejeciendo, pero sí puede seguir siendo útil a la sociedad, seguir teniendo una motivación de vida, seguir sintiéndose parte de una familia. Y ser el pilar de una familia. Porque, Carlos, tú no eres parte de tu familia. Él ocupa todos los lugares en el lugar. O sea, aquí todo esto se hizo por un sobrino, se hizo por una sobrina también, para hacerlo en el diario también. Todos los han hecho los nietos. Ahora, mi hermana, ella quería homenajearlo, más que nada. Lo estamos demandando, pero más que nada para homenajear a mi papá. Y la verdad, me falta una hermana, porque ella no... Doña Mirta, la tenemos en el teléfono. Se nos pudo venir, pero también se conectó con nosotros. Sí. Doña Mirta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahí está. Su padre la está escuchando acá, y se emociona cuando la escuchó. Sí, yo también emociono porque un papá es un plan, muy hermoso, muy lindo de corazón, lo amamos mucho, se merece más cosas lindas, lo amamos. Y también, como a mi hermana dice, que le he hecho un poquito de trabajar. Y si trabaja, trabaja para él. Es que se dice para tus hijas, pero nosotros ya estamos casadas, tenemos nuestras familias. Pero para él, para él, le decimos, papito, disfruta, disfruta tu plaza, disfruta lo que tienes. Si quieres salir, pero tampoco le gusta salir. Entonces, eso, y decirle que lo amo, que lo amo mucho, que esté tranquilo por mi hermana, por todo. Yo amo mucho a mi hermana, la amo. Y eso, eso le puedo decir a mi papá. Muchas gracias, Doña Mirta. Nos ha dicho harto, pues harto. Y me encanta que ocupen nuestro espacio, el espacio que tiene nuestro programa en la televisión, porque somos, y lo digo sin ningún ánimo de menospreciar el resto del trabajo que se hace en televisión, pero somos como el único espacio que refleja nuestra realidad más pura, nuestra esencia más pura como país. Aquí no tenemos ninguna pretensión más que tratar de, a veces, solucionar los problemas de la gente, de dar orientación, de educar. Y me parece maravilloso que además tengamos una instancia para reconocer a nuestros inspiradores y inspiradoras. Tenemos que hacerlo, porque de verdad, él se merece todo eso y más. Se merece mucho más. Él es un orgullo, un orgullo para nosotras. Para todo el país. Doña Mirta, le voy a pedir que se quede conectada en el teléfono para que escuche todo lo que vamos a hacer, todo lo que va a pasar acá. Ya, gracias. Mirta es la que tiende, es la que le lleva las comidas para que no le suba colesterol, no le suba esto. Ella es la que está pendiente más. Todas tienen un rol con él. Claro, claro. Nosotros estamos, como vivimos más lejos, pero Mirta, Andrea, llegan la tarde después del trabajo, está con él. La Mirta es la que, como le digo, es su almuercita y todos los días su hora. O sea, a Mirta le puede pasar la hora del almuerzo al papá. Sí. Así que... Quizás podamos llegar, Marisol, a un término medio, ni tantas pelotitas y tampoco dejar de trabajar. Entonces, a lo mejor, un número prudente de pelotas a la semana o al mes. Yo tengo una propuesta. ¿Me das permiso para hacerla? ¿Puedo acercarme? Porque no quiero ver hacia abajo a Carlos. Carlos. Mira. Quiero proponerte algo de lo que estábamos conversando. Tú hablaste con nuestra periodista, con Javiera Cabello, y dijiste que tu sueño era ir al sur con tu viejita. Sí. ¿No es cierto? No se pudo. No. Hagamos algo. Junta tu platita y ándate con una hija. Disfrútalo. O con las cuatro. O con las cuatro. Sí, porque son cuatro. Con las cuatro. Disfrútalo un poco para ti. No vas a ser egoísta. Es algo que te merece. Sí. Y hazlo con calma. El trabajo es rico, uno lo disfruta. A mí me encanta atender pacientes, pero si atendiera 24-7, sería pésima psicóloga y estaría agotada. Entonces, mi recomendación es, toma eso. Ándate al sur con tus hijas, con una, con varias. Disfrútala. Aprenda a disfrutar. El sentido está en el dar al otro, pero también en darse uno mismo. Probablemente su viejita, como le dice usted, y probablemente, don Carlos, su viejita, como le dice usted, estaría feliz si pudiéramos contarle, si pudiera saber que se va a ir el amor de su vida con sus cuatro hijas unos días al sur. Sería lindo. Sería lindo. ¿Estamos de acuerdo? Sería lindo, ¿no? Me encanta. Aquí tengo tres testigos, ¿ah? Sí. Gracias. Gracias. ¿Algo más, París? No. Muchas gracias. 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 ¿Por qué usted nos contó que cómo había empezado a hacer pelotas de fútbol? Cómo había conocido este trabajo artesanal de hacer las pelotas. Pero eso también me imagino que iba ligado al gusto por el fútbol, ¿no? Le debe gustar también el fútbol, ¿no? Bastante. ¿Sí? Bastante, sí. ¿Y es hincha de algún equipo de fútbol nacional? Sí, sí, sí. Toda la vida he sido colocolino. ¿Colocolino? Sí. Es algo de corazón. Porque fue lo primero que me llegaron a ver a Colocolo. ¿Sí? Y me gustó desde los tiempos antiguos, imagínese. ¿Y ha conocido a la gente de Colocolo? ¿Ha tenido contacto con la gente de Colocolo? No, actualmente no. Y he tratado de, he buscado, no quiero ocupar la palabra rogar. Ya. De que me vayan a recocer. Que vayan a conocer su trabajo. Que vayan a reconocer mi trabajo, que se sienten al lado mío. Y que no lleguen con nada en la mano, si yo tengo, gracias a Dios, para servirles. Pero que estén ahí, que vean ellos que han sido famosos por el diario, por el mundo, por una pelota. Y esa pelota la hago yo. Entonces, eso es lo que quiero, pero lamentablemente me ha fallado. Me han saludado, sí, como Daniel Morón. Me saludó para la Copa Libertadores. Porque después de la Copa Libertadores quedó, Colocolo quedó sin plata, por decir, ¿cierto? Tuvo algunos problemitas. Claro, y bastante. Entonces yo le reparé balones gratis. Un apoyo para mi club, para mi equipo. O sea, es bien Colocolino, vos Colocolino de corazón. Sí. Entonces le va a encantar lo que nosotros le vamos a mostrar. Y nos contagió a nosotras también. Nuestra periodista, Javiera Cabello, que fue con un reporte en su caso, su historia, tiene varias sorpresas que darle. Párate, papá. Papá, párate. Ya. Párate un ratito. Vamos a mirar para allá, mira. Vamos a mirar así. Carmen Gloria, estamos con el rey del metro cuadrado, Carlos Humberto Caselli, para que firme uno de los balones que hace a mano su tocayo, don Carlos Álvarez. Y también le di que algunas palabras. Hola, Carmen Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí estamos con Javiera para mandarle un saludo y un balón firmado a Carlitos, mi tocayo. Talavartero de Tomo y Lomo. Como toda la vida ha trabajado en esto, me imagino cómo debe tener sus deditos. Ah, como yo tengo mis piececitos. Un señor que ha dedicado la vida a hacer estos tipos de balones, que son cosidos con un arner, creo que se llama, con la mano. Y me imagino que es su mundo, que es su felicidad, que hasta el último día siga haciéndolo, porque esto es lo más maravilloso que hay en el mundo. Y este balón, yo lo miro y me recuerda de mi infancia, cuando de niño nos regalaban un balón para la Pascua. Y cuando se descosía, habíamos del zapatero, para que con el arner, y me fueran cosiendo, cosiendo, cosiendo. Así que para ti, Carlitos, es un saludo enorme. Te felicito por tu trabajo, porque creo que es algo maravilloso que no puede uno dejar de admirar. Un abrazo grande y te voy a mandar este balón firmado. Ahí está la pelota firmada. Para Carlitos, un recuerdo cariñoso. Es para ti, guárdalo con mucho cariño, con mucho respeto, te lo mando. Te da la bartero, que toda buena vida. ¿A quién me vas a dar? Muchas gracias. ¿Le gustó? Sí. ¿Le gustó la sorpresa? Mucho respeto, te lo mando. Te da la bartero, que toda buena vida. ¿A quién me vas a dar? Qué bien, muchas gracias. ¿Le gustó? Sí. ¿Le gustó la sorpresa? Que sabe que me invitaron también a el CIFUT, Sindicato de Fútbol Etofes Profesionales, con lo del Mundial del 62. Y de ahí conocí los cinco personajes que quedaban. Entonces, me atendió don Sergio Navarro, que era de la Chile, capitán de la Asociación Chilena. Me atendió Jorge Toro, que me abrazó. Nos abrazamos como si hubiésemos sido muy amigos. Pero me gustó más cuando me dijo, me acuerdo que me regalaste una pelota. Claro, pues le dije yo, sí, me acuerdo que le regalé una pelota. Jamás lo hice, pero me emocionó porque él consideró esa parte. No solamente mantiene sus habilidades motrices de poder coser y poder hacer sus pelotas, sino que además sus habilidades intelectuales están intactas. Como dijo su hija, se acuerda de todo, con detalle. Sí. De todo, de todo. Sí, de todo. Hay cosas que... No se le va ni una cosa. No, no. Sácalo. Mi papá... Bueno, igual le hicieron un... Malcapazo. No, le hicieron un tratamiento para ver cómo está su mente y todo. O sea, de todos los exámenes, bueno. Y entonces me tiene que reclamar. Si está súper consciente de todo lo que pasa, ¿me debiera reclamar algo? ¿La pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota que firmó Carlos Caselli? Acá, agradecemos la gentileza no solo de recibirnos, sino que de enviarle saludos, cariños y de haber firmado la pelota. Sí, lógico. ¿Le entregamos su pelota? ¿Quiere su pelota? Sí. No me digas que la tiene. Pero es mi papá. Nosotros fuimos creciendo mucho en muchas pelotas de fútbol. Muchas. Mi papá incluso tiraba los cueros antiguamente para hacer la pelota. Así que nosotros fuimos creciendo y todo eso. Bueno. Del nieto menor. Del nieto menor. Y el Caceli chico. Te quiero mucho. Gracias, mi guacho. Gracias. Felicidades. Gracias, gracias. Muy amable. Qué bonito. Un recuerdo más para los que tengo allá. Y esa es una de sus pelotas, ¿ah? Sí, bueno. Su hija le facilitó a la periodista Javier Cabello una de las pelotas fabricadas por usted para que la pudiéramos llevar hasta Carlos Caceli y él pudiera firmarla. Uno de sus ídolos de su equipo de fútbol favorito. Sí, vinilla también me osequé una con la firma de la selección chilena, donde firma Breveton, todos los... ¿Por qué digo que firma Breveton? Porque es de la selección actual. Sí, de la última. Entonces, también la tengo ese año. Solo le falta, vamos a decirle a mi niña entonces, que organice esta ida a tomar tecito a su casa para que compartan un día en la tarde, a lo mejor un ratito. Es de un sueño. ¿Ya pagamos los llamados? Sí, en un sueño. Está acá en el canal, así que que nos escuche, que se mueva, que le cuesta. Buenas tardesitas. Buenas tardesitas a tomar tecito. Sí, sí, ya hacemos un llamado. ¿Cierto? Como no quisiéramos, sí. Ya, yo voy a encargar de tratar de contactarnos y moverlos. Y si hay alguno que nos está viendo y nos quiera llamar y decir, yo voy a tomar tecito con don Carlos, yo llego a la torta inmediatamente y algo hacemos. No, y nosotros esperamos. No hay problema. Me he sentido bien. Si lo único que reclamaba era eso, que vayan. Que vayan a tomar tecito. Porque tal como les digo, no es por, no sé la palabra, pero ellos han conocido el mundo, pero por esto. ¿Y esto quién lo hace? Yo. Entonces, saluden, vengan, saluden, síndense al lado mío, como lo hizo don Andronico Luxi. Él se sentó al lado mío y me dijo, présteme la tablilla para coser yo. No supo ni tomar la aguja, nada, porque las manos de él no son para eso. No es fácil. Sí, eso. Don Carlos, yo le quiero agradecer profundamente estos minutos que nos ha regalado. Agradecerle a sus hijas que nos dan la oportunidad de conocer su historia de cerca. Yo sabía que tenía que tenerlo acá porque son historias inspiradoras, son esperanzadoras. Porque uno dice, puedo seguir haciendo lo que me gusta a pesar de los años, a pesar de que a lo mejor ya parezcan algo obsoleto. Hoy día con usted es una pelota de fútbol. Para otras personas es un tejido, para otras es una escultura, para otras es una pintura, para otras es un hobby, lo que sea. Podemos seguir disfrutando de la vida y poder seguir siendo un aporte para otros, a pesar de la edad. Y también permite mostrar a los jóvenes que no somos desechables cuando vamos envejeciendo, que la experiencia sí merece un respeto y un reconocimiento. Que todos fuimos jóvenes alguna vez. Todos pensamos que nuestros viejos no sabían nada y que nosotros veníamos a descubrir el mundo. Pero cuando vamos creciendo, a veces duramente, nos toca darnos cuenta que la experiencia sí es un aporte importante. Y el camino que otros han recorrido sí deja huellas, no solamente en la historia de la humanidad, sino que en la historia de los corazones de miles de familias. Ha sido un honor conocerlo, ha sido un placer conocer a su familia, de su nieto hasta su última hija. Y espero fehacientemente, y así haré todos los intentos, porque la próxima vez que nos veamos, se ve en su casa, tomándotecito, juntaba a los jugadores. Pero no hay problema, no hay ningún problema. ¿Puedo decirle unas palabras? Por supuesto, pues, si es el momento de ustedes. Gracias. Hicimos una carta. Papá, esto lo escribí en nombre de todos mis hermanos y hermanas. Papá, te queremos porque eres mucho, perdón, te queremos porque eres nuestro padre, porque siempre nos has cuidado, nos has protegido y nos has dado todo cuanto tenías. Te queremos porque siempre has sido un gran referente, un buen hombre, trabajador, buen esposo con nuestra bella madre. Un excelente abuelito, tata, como te dicen tus nietos y bisnietos. Un gran suegro con tus yernos y nueras. Eres un gran ejemplo a seguir. Te queremos porque has estado en los logros y fracasos de nosotros. Gracias por entregarnos tu vida y tu tiempo. Nos sentimos muy orgullosos, digo orgullosos porque lo digo a nombre de mis hermanitos también que están aquí, de tener un padre como tú. Esperamos estar siempre a la altura como tus hijos. Te mereces esto y mucho más. Te queremos, papito. Gracias, papá. Gracias, papá. Muchas gracias por todo. Nada más que decir y muero por ganas por ir a buscar ese abrazo. Yo creo que los pude saludar a la ceremonia el año pasado, ¿no? Están con ustedes, ¿no? No. No, fue un placer. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Te amane y a sentir. Muchas gracias a usted. Parece que todo lo que quería yo tener ahora, lo tengo con usted. No, no, nada. Tiene lo que se merece. Tiene una familia maravillosa, que es lo más importante. Lo más importante. Y para nosotros es un honor haber contado con usted acá. Muy gentil. Nos vemos a tomar tecito. Yo me comprometí a llevar la torta y las patas, polla. Cuando vuelve. Y ya es para grabar la memoria. Le decimos a los jugadores que lleven el pan. Un placer. Este es el audio. ¿Qué es el apetito? Imágenes.